La dimensión del ruido de esta función 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 entonces lo que vamos a ver después de haber sacado el generador del núcleo es que si yo tengo una matriz en el grupo octagonal con determinante menos 1 entonces esta matriz es la matriz de reflexión de la recta que está generada por ese vector que vamos a sacar como generador de ese núcleo ok? pues hay que probarlo ¿se acuerdan lo que nos decía la ecuación cuarenta de las reflexiones? teníamos que una reflexión era una rotación en la distancia inversa seguida de f que era la reflexión en el gx seguida de f nuestra rotación ¿están de acuerdo? eso es lo que tengo que probar que esa matriz es pues cumple con eso ¿de acuerdo? entonces yo digo que la recta está generada por este vector entonces el vector director de la recta pues es este ¿no? y el lc si lo normalizamos vamos a obtener b sobre la norma del vector ¿no? ¿están de acuerdo? la norma sería ¿qué sería? más a cuadrada menos 2a más 1 ¿sí? ¿para qué lo estoy normalizando? para hacer mi punto coseno seno para no tener que arrastrar el r coseno seno entonces esta cosa ya sería eso si teta es el es el ángulo que forma con el eje x ¿están de acuerdo? y ya tenemos el vector director ¿no? este es mi vector entonces lo único que quiero hacer es darle el normal ¿no? o sea lo tengo a las mujeres voluntarias para poder tener sus coordenadas en coseno seno entonces ya lo normalicé ya está coseno seno de este ángulo ¿sí de acuerdo? ok ahora ¿qué más me resta por hacer? pues ver que la matriz que yo dije se puede escribir de esta manera y ya ¿sí está de acuerdo? no es cierto que eso es una reflexión ¿no? vamos a ver en este caso ¿quién sería la matriz a rotación? ¿no? por qué ¿no? ¿l? ¿sí? 多' l? ¿l? ¿l? d? o ¿l? el... ¿sí? d? ¿l? ¿l? Gracias. 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 Con la composición, por ejemplo, lo que hacemos es, según yo, rotar con este ángulo pero ¿por qué es la inversa? ¿acá? porque te regresa porque ya notaste, luego reflejaste y luego te regresa no, no, pero la R tiene menos un amor pero ya tiene el teta ya tiene menos entonces no sé no sé pero esta era como la la otra ¿no? la 2.040 la otra te daba ¿tienes la puerta? no ya está ahí la puerta Gracias. 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 Así, bueno. Si instituimos, ya hacemos el producto, ¿no? Ya hacemos el producto y ahora tenemos que queríamos, ¿qué era lo que estábamos buscando? Que eso fuera igual a la matriz de reflexión, a la matriz A que nosotros sabíamos cuesta. Entonces, hacerlo. Llegar. ¿Todo lo suficiente que haga la matriz? Si, sí, lo hacemos. ¿Ven? ¿Queda claro lo que hay que hacer? Sí, o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ven? Sí, sí. Ok. A ver, un ejemplo. Ok. A ver, un ejemplo. Vamos a ir relacionando a ese vector generador del núcleo con las matrices de reflexión. Por ejemplo, con esta matriz. Primero tendríamos que ver qué está en el truco de orden. ¿Está o no está? Vamos. A ver. Vamos. 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 Ah, está hechado? ¿cuál es el determinante de A? si es menos uno pues ya podemos aplicar la proposición ¿es menos uno? a ver, sería esto por esto ¿estamos de acuerdo? entonces ahora ¿cuál es el vector generador de la recta L? ¿el debe estar generado por un vector que va a ser? era el B menos A más uno ¿cierto? entonces en esta matriz tienes A y tienes B entonces ¿cómo están? A y B B menos A entonces va generada por el vector B menos A ¿de acuerdo? ¿sí es claro? ¿sí es claro? eso es lo que va a ser mediciana ¿todo se acuerda? ¿ya sí que hace menos a practitioners 드�í𝑰? ¿sí es claro? ¿es claro? ¿es claro? ¿es claro? Gracias por ver el video. 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 Entonces, esta lémita ya nos va a terminar de caracterizar el reporto ronal, todo lo que estamos viendo sobre reflexiones y rotaciones. A todo lo que ha permitido en un mismo lugar. Y vamos a redondar con esta lémita. Gracias por ver el video. 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 ¿Es una matriz de qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.